Durante los últimos días se han venido presentando actos vandálicos contra el mobiliario urbano del municipio de Sonzón. Con estos hechos se ha visto afectado en gran medida el aspecto armónico que durante los últimos años ha venido adquiriendo el Centro Histórico del municipio. Debemos de cuidar lo que es lo nuestro, de cuidar todos los lugares que tenemos aquí en Sonzón, como son los parques, como son las placas que se encuentran conmemorativas a varias personalidades, como el Parque La Balvanera, como esta misma plaza, donde a veces uno pasa y ve rayada a Simón Bolívar, a veces le volean pintura o lo rayan y todo eso. Yo creo que debemos de coger una conciencia e invito a la comunidad para que cuidemos lo que es nuestro, cuidemos nuestro patrimonio, porque Sonzón es muy visitado casi semanalmente por muchas personalidades y muchas personas y que vengan y encuentren bonito el parque, encuentren los parques bonitos sin estar rayados ni nada. Muy bueno para los jóvenes que saben hacer grafitis y de pronto el arte, pero no aplicarlo en estos lugares. Desde la institucionalidad también se extiende la invitación a la comunidad en general a velar por el cuidado y conservación de los lugares y elementos considerados de gran valor patrimonial. En este mes del patrimonio cultural que se celebra en Colombia y en 20 años que está celebrando el programa de vigías del patrimonio, pues hacemos un llamado desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio del municipio de Sonzón para que todos los sonzoneños seamos vigías del patrimonio, seamos guardianes, denunciemos, lo defendamos, porque como dirían los versos populares, los refranes, lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta, o donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Y realmente la historia de Sonzón es de más de 200 años. Todo lo que nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos han dejado en construcciones de espacios públicos como los parques, las obras de arte, las nuevas obras como la marcación de los árboles en la plaza que acabaron de dañar una de las placas de La Palma, cuesta mucho conseguir esos recursos, cuesta mucho hacer la gestión para que haya una gestión turística de valoración del patrimonio, de difundir cuál es la riqueza que hay en Sonzón. Y todos los sonzoneños tenemos que velar porque eso se cuide y para que sigan pasando cosas bonitas en Sonzón. Entonces el llamado es que todos seamos guardianes y vigías del patrimonio para que Sonzón siga creciendo en su protección, en su belleza, en su estética y nosotros nos sintamos bien en nuestro territorio viviendo en él, viendo lo que nos rodea. Y los que lleguen vean un municipio lindo, bonito, aseado, ordenado y también con toda una implementación arquitectónica, patrimonial que esté a la altura de la belleza y estética de un centro histórico como es Sonzón.